Las últimas proyecciones entregadas por el equipo de epidemiólogos de la Secretaría de Salud de Antioquia, que hace vigilancia permanente al comportamiento de la pandemia, indican que en las últimas semanas de octubre es posible que se registre una nueva oleada de casos de coronavirus. Esperemos que sea mucho menos intenso de lo que inicialmente proyectábamos, pero nuevamente aquí casi que el diario y el análisis de las cifras todos los días es la que nos obliga a tomar decisiones todos los días orientadas a seguir conteniendo la pandemia, pero en un escenario de reactivación de la economía. En cifras, el departamento reporta un poco más de 122 mil casos de coronavirus, con un promedio diario de mil contagios, mientras que los recuperados hasta este martes eran un poco más de 115 mil. Aunque tenemos un número muy importante de casos, los pacientes activos hoy son relativamente bajos. La letalidad sigue en el 2.1, quisiéramos que fuera más baja. Cada muerte que se presente por el COVID nos duele. Nuestro principal propósito es salvar vidas. Las autoridades en Antioquia aún no han definido cuáles serían las medidas para el posible rebrote de coronavirus.